Avanza por el lateral, dispara, buen bloqueo, se vienen suplentes en el Barcelona, al cordero Loria, se viene, que golazo, golazo, magnífico, para enmarcarlo, que pedazo de gol, inolvidable Me parece que esta chilena la va a ver más de dos veces, porque la elevación fue perfecta El cuerpo lo puso de mil maravillas, que podemos decir, hizo lo que tenía que hacer La agarró como venía, de chilena, y la clavó